Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es Puesta tienda de auriculares y de audio portátil o sonido portátil en España Aquí tenemos uno de esos altavoces bluetooth que llama mucho la atención y que seguramente ya conozcamos El Soundlink Mini 2 de la marca Boss La marca Boss es una marca americana que se ha hecho muy famosa en el mercado no solo por sus auriculares de cancelación de ruido Sino también por la calidad de sus altavoces bluetooth Aquí como veíamos tenemos la serigrafía del Soundlink Mini y este es uno de los mejores altavoces bluetooth del mercado Y también uno de los más vendidos Como podemos ver es muy llamativo a la vista, es muy bonito, un gran diseño fabricado en aluminio Y ya os digo que es uno de los altavoces que más utilizamos en nuestra tienda en Valencia Porque no solo es pequeño sino que más da una muy buena calidad de sonido y muy potente Ya os digo que va a ser muy potente Bien, lo tenemos con unas dimensiones de 5,8 centímetros de ancho por 5,1 de altura y 18 centímetros de largo Y los accesorios incluidos en la caja que tenemos, que vienen en esta cajita que tenemos aquí Son un cargador que además esto es muy positivo porque es USB Es decir que no vamos a depender de un único cable Y no solo eso sino que además la clavija es desmontable Por lo cual si queremos ponerle clavija de otros países lo podemos hacer sin problema Tenemos un cable micro USB de metro y medio de longitud Y uno de los accesorios que a mi más me gustan Que es una base de carga Esta base de carga como vemos aquí tiene 4 pines Y se conecta por micro USB también Entonces esto lo que nos permite es que podemos convertir nuestro altavoz inalámbrico VOS En un altavoz estacionario No tenemos más que colocarlo así Y tenemos un altavoz estacionario que además mientras se reproduce estará cargándose Porque como vemos aquí el altavoz VOS tiene también esos 4 pines Esto es lo más sencillo de hacer para tener nuestro altavoz cargando Esto como os digo para mi es una de las ventajas más importantes de este altavoz de VOS Porque ya os digo podemos tener multitud de oportunidades y de posibilidades a la hora de utilizarlo Bien, hablamos sobre el altavoz en sí ¿Qué podemos decir? Ya hemos comentado los accesorios así que vayamos a las conexiones Conexión auxiliar de 3,5 y conexión micro USB La conexión auxiliar de 3,5 lo que nos va a permitir es que podamos utilizar como os decía Este altavoz no solo como inalámbrico sino también como estacionario Y es que gracias a esta conexión de 3,5 podemos conectar nuestro altavoz inalámbrico VOS A por ejemplo un televisor, una minicadena, un móvil, a cualquier aparato que tenga una conexión de 3,5 Entonces por ejemplo si tenemos una televisión que no nos da buen sonido Con este altavoz VOS y conectándolo por la conexión Jack Ya tendremos un magnífico sonido a la hora de escuchar nuestras películas y demás A no ser que por ejemplo también tenga nuestro televisor Bluetooth Porque ya os digo que esto es un altavoz Bluetooth inalámbrico Luego tenemos la conexión micro USB que sirve para actualizar el software del altavoz Y también para que podamos cargarlo Esta es una de sus mayores ventajas respecto al modelo anterior como comentaremos después Hay que decir que el tamaño es ultra compacto Ya veis que tiene aproximadamente el tamaño de mi mano y además son solamente 670 gramos Es un altavoz muy pequeño pero ya os digo que es sorprendente la potencia que entrega Y la calidad de sonido para un altavoz de estas dimensiones Bien aquí tenemos la parte inferior con el número de serie o alguna información del altavoz Y aquí tenemos los botones principales que tenemos el botón de encendido El botón de bajar volumen, subir volumen, las conexiones Bluetooth y el botón multitarea o multifunción Si le presionamos una vez hará de play, dos veces pasar de canción, tres veces retroceder de canción Entonces si por ejemplo lo tenemos en algún sitio donde el móvil o el aparato al que lo tengamos conectado Este en otra habitación, con apretar varias veces a este botón podemos ir gestionando las canciones Bien, como os estaba comentando, esto es un altavoz Bluetooth Los altavoces Bluetooth la ventaja que tienen es que se pueden conectar a cualquier dispositivo que tenga Bluetooth Sea un smartphone, una tablet, un ordenador, absolutamente cualquier dispositivo Al ser inalámbrico son nueve metros de alcance, lo podemos tener en una habitación, el móvil en otra habitación Y hasta nueve metros de alcance tendremos Aparte tiene diez horas de batería, que es una cifra más que de agradecer Una de las cosas también que más me gusta es que tiene manos libres O sea que podremos contestar a nuestras llamadas a todo volumen hablando a través del altavoz cuando tengamos una llamada Y además una de las cosas también más curiosas es que tiene indicaciones por voz, como podremos ver ahora mismo Aquí podemos ver como una de las cosas más curiosas que tiene es que el altavoz tiene voz Además podemos seleccionar distintos idiomas Aquí por ejemplo nada más encenderlo ya habéis visto que se ha conectado automáticamente al ordenador Y nos ha indicado el nivel de batería del altavoz Estas cosas la verdad es que son detalles que se dan de agradecer Y que también nos dan a ver que esta es una marca que cuida mucho los detalles Y que intentan innovar Vale, ¿qué más cosas podríamos decir de este altavoz de voz? Se pueden conectar hasta dos dispositivos simultáneamente Por ejemplo podemos conectar dos móviles, un ordenador y un móvil, dos ordenadores, una consola Podemos conectar hasta dos dispositivos simultáneamente para poder reproducir música desde cualquiera de ellos Esto es la verdad algo que se agradece mucho sobre todo cuando hay discusiones acerca de quién pone la música Pues ahora con estos dos dispositivos simultáneos lo podemos solucionar Porque podemos ir alternándolos sin necesidad de tener que desconectar, volver a conectar, conectar el otro No, simultáneamente Aparte puede memorizar hasta ocho dispositivos a la vez Ya habéis visto que ha sido encenderlo y conectarse inmediatamente con el ordenador Pues puede hacer esto hasta con ocho dispositivos Yendo a lo más importante de todo, ¿cómo se oye este altavoz de voz? La marca voz es muy conocida sobre todo por su calidad de sonido Que casi siempre en los graves son muy contundentes, muy profundos y muy nítidos Y en este caso no solo eso, sino que además es bueno con todas las frecuencias Así que vamos a hacer una prueba de sonido Vamos a conectarlo al ordenador Y vamos para allá Voy a ir subiéndole el volumen de forma progresiva Lo digo por si acaso que tengáis cuidado con los altavoces o los auriculares del ordenador Porque llega un punto en el que es posible que os vaya a molestar Pero es más que nada para demostrar la potencia que tiene el altavoz Vamos a ver Vale Y ya lo tenemos en modo play Y voy a ir subiendo el volumen progresivamente Bueno, ya hemos visto que es un altavoz que no solamente es pequeño y compacto Sino que además da una muy buena calidad de sonido Y que además ya habéis visto que es muy potente Y ya os digo que en una habitación estándar no vais a necesitar ponerlo al tope de volumen Porque seguramente os oigan desde fuera Desde otros vecinos o de cualquier otro sitio Y bueno, ya os digo Vais a disfrutarlo realmente cuando quieras utilizar este altavoz Bluetooth de voz Vale ¿Cuáles son las mejoras que tiene el altavoz Soundlink Mini 2 respecto al Soundlink Mini 1? La más importante de todas para mí aparte de otras que os voy a mencionar Es la carga por micro USB El anterior altavoz de voz se cargaba por un orificio propietario Entonces claro, teníamos que ir con el cargador cargado a todas partes Ahora con un simple cable micro USB conectado a la corriente, al ordenador o lo que sea Ya podemos estar cargando nuestro altavoz voz Otra mejora La batería ha pasado de 7 a 10 horas La conexión simultánea de dos dispositivos Que esto al principio va a parecer que no lo usemos Pero ya os digo, por ejemplo, si vamos a fiestas, que es lo típico que ocurre Cuando tenemos un grupo de amigos o lo que sea Que no están contentos con la música Pues podemos ir alternando con los distintos dispositivos Gracias a su conexión simultánea Y otra cosa a agradecer es las indicaciones de voz Sobre todo a la gente que no esté muy familiarizada con aparatos tecnológicos de hoy en día Pues las indicaciones de voz nos van a guiar por las distintas opciones Bueno, ya sabéis, también tenéis una serie de accesorios Fundas para protegerlo en distintos colores Y tenéis vuestro altavoz Bluetooth de voz disponible en Zococity.es Si tenéis cualquier sugerencia o consulta podéis hacerla en los comentarios del vídeo Y si os ha gustado, por favor, dadle al like Muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!